Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal de Youtube Bueno, el vídeo de hoy va a tratar de la cajita mensual de Agosto de Yo Soy Venus Así que, comenzamos con el vídeo Y bueno, antes de empezar a enseñaros los productos Os quiero decir que esta cajita es la última cajita que vais a ver en este canal de Youtube Porque he tomado la decisión de que me voy a borrar por un tiempo No sé si dentro de unos meses volveré Pero bueno, he tomado la decisión de borrarme No por nada en concreto Porque yo estoy súper encantada con esta cajita Yo os la recomiendo a las personas que queráis suscribiros Porque vienen unos productos fantásticos Siempre te dicen que te meten 5 Y a mí siempre me han regalado 2 todos los meses O sea, no han fallado nunca Pero el problema es que tengo un montón de productos que ni siquiera he abierto Que tengo, o sea, que no me da la vida para usarlos Y pues bueno, voy a hacer un parón Voy a dejarlos ahí un poquito a no recibir más Y pues bueno, ese es el motivo Pero la cajita es estupenda Y pues nada, el mes de agosto Es esta cajita Me pone Hola Yolanda Yo soy Venus Gracias por confiar con nosotros Y nos vemos en 30 días Lo de siempre, ¿no? Entonces yo os voy a enseñar Los 5 productos que me han metido a mí este mes En primer lugar Me han metido Un gloss De la marca Sanford Perdonad por mi inglés O por mi francés Pero no le sé pronunciar Que mirad Es un tarro Bastante grande Es un protector Solar Capilar Está valorado en 7,99€ Y pues bueno Deciros que lo he usado el otro día Me lo he echado aquí en las puntas Porque si os dais cuenta Tengo el pelo ya bastante largo Entonces en verano Con el calor Casi siempre me pongo la coleta Y es muy bueno Te hidrata muchísimo El cabello Me ha gustado mucho Y pues bueno Le usaré Y en productos terminados Pues os acabaré De decir Lo que Lo que me ha parecido a mí Pero este producto Me ha gustado mucho En segundo lugar Me han metido Un cepillo masajeador De la marca POSQUAM Que es este cepillito Que venía en esta bolsa Lo que pasa que yo lo he sacado Pero mirad Es un cepillito Viene con su cabezal Y pues bueno Este cepillito Es para Para darte Pues mascarillas O para darte Tu leche hidratante Pues bueno Más o menos Para lo que tú quieras Yo este cepillito No soy muy amiga De usarle ¿Por qué? Porque lo tuve En una ocasión Que me lo compré Creo que fue en Maquillalia Y no sé A mí me Como tengo la piel Muy sensible A mí me la enciende más Me la pone muy Me la pone demasiado roja Entonces cuanto menos Me frote la cara Para mi piel Le viene mejor Pero bueno Habrá personas Que seguramente Que les viene fantástico El cepillo este Está valorado En 4 euros Con 99 El siguiente producto Que me han metido Que me encanta Porque me encanta Es esta paletita Chiquitita Que es Unos polvos De la marca Beauty HD Está valorado En 5 euros Con 99 Y bueno Como veis Tiene Bastante O sea Estas cositas Suelen durar muchísimo Mirad Como viene El color Es un color La verdad Bastante bonito Y pues bueno Este con la brochita Deciros Que también La he usado Es un color Que apenas aprecia Es el color De la piel Yo creo Que no lo vais a ver Pero bueno Aquí lo veis En la cajita Está súper bien Yo la verdad He cogido la brochita Que tengo De los polvos Y simplemente Para diario Para ir a trabajar Te aplicas Un poquito De polvos Y ya La cara te cambia Así que este producto Me ha gustado muchísimo También Otro producto Que me han metido Es este Apocalipsis Lac De la marca Rimmel Que es un labial Efecto Laca Está valorado En 11,99 Y pues bueno Me ha gustado mucho Mirad Tiene un color Muy 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 bonito Y le pones Te le aplicas Que ya También le he usado Y te da un brillo Vamos Súper bonito Y pues bueno Es un color Para ahora Incluso también Para invierno Que la verdad Me gusta mucho Y bueno La marca Rimmel Sabéis que está Genial No sé si he dicho El precio Creo que sí Pero bueno Le vuelvo a repetir Por si acaso 11,99 El siguiente producto Que me ha gustado También muchísimo Es un iluminador Que es el lápiz Que también le he probado Porque yo a diario Aquí en el lagrimal Y un poquito En la nariz Me lo suelo echar Porque con el tema De la mascarilla Ya sabéis Que lo que es los labios Y tal Yo hay gente Que se maquilla Pero yo La verdad Que a diario El labial Para ir y venir a trabajar No lo hago Me suelo echar Un poquito Aquí en el En el ojo Y un poco Rimmel Y listo Y unos pocos polvos Y agui Y este es muy bonito Mirad Tiene un color Muy 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 bonito Es casi blanco Pero en los ojos O aquí en los cachetes Incluso el nariz Te da un brillo Y la verdad Que me gusta mucho Y es un iluminador De la marca Posquan también Y se supone Que vale 21,99 O sea Que solamente Con este producto Ya tenéis La caja Super pagada Y por bueno La verdad Que queda muy bien En la piel Por lo menos En la mía Queda estupendamente Y se supone Que ya están Los cinco productos Porque me han metido El iluminador El cepillo Masajeador El protector Solar Para el cabello El labial Efecto Laca Y los polvos Compactos Pero yo tengo Dos cositas más Tengo un labial Que ya sabéis Que en la cajita De Yo Soy Venus El labial Es una cosita Que mirad Este no le he estrenado Le he probado Es un color Que a mí No es que me llame Mucho Mucho La atención Pero para el invierno No está mal Mirad Que color Que es como No sé Cómo decir Un gris Un marrón No sé Un color así Raro Tiene un brillo Muy bonito Yo no lo he usado Pero me lo he probado Y tiene un brillo Te deja los labios Con un brillo Muy bonito Tiene así como Brillantina Y pues bueno Es muy chulo Pero no es un color Que yo compraría Sinceramente No Pero bueno Lo usaremos Y luego Me ha venido Un perfilador De labios Que a mí Estas cosas Me chiflan El lápiz Mirad Que perfilador Más bonito Es en color Así como Como burdeos Que ha dado Con mi color Mirad el color Y esto Me lo pongo yo mucho Esto en invierno Yo simplemente Me perfilo los labios Me echo un poquito De brillo Y la verdad Este tipo de cositas Las uso yo mucho Las uso a diario Ahora ya Pues eso Con el tema De la mascarilla Pues yo Sinceramente No me pinto los labios Porque no se me ve Pero bueno Está muy bien Y pues nada Esto ha sido Lo que me ha traído Yo soy Venus Que decir Que estoy muy agradecida Del tiempo Que he estado con ellos Que yo creo Que me suscribí En diciembre He estado Casi un año Enterito con ellos Y la verdad Yo estoy muy contenta Con la caja Lo que pasa Que bueno Me quito de ella No por nada Porque haya tenido problemas O porque no me gusten Los productos Simplemente Porque tengo un montón De cosas Que no me da la vida Para usarlas Y pues bueno He tomado la decisión De parar un poco Porque es que tengo Muchísimos productos Sin abrir Y pues me siguen llegando Me siguen llegando Y pues no me da tiempo Porque fijaros Este lápiz Simplemente Este perfilador Ya me han venido Como tres más Tengo Esto me dura a mi La media vida O sea Para mi sola Esto me dura Lo mismo que una barra de labios Lo mismo que un perfilador Un iluminador Perdón Este iluminador ¿Cuánto me puede durar a mi? Un montón de tiempo Más de un año Entonces tengo otro por ahí Bueno Tengo un montón Y labiales Tengo Un montón Y yo soy Venus Ya sabéis Que todos los meses Por lo menos Un labial o dos Lo ponen De estos de polvos compactos Tengo un montón también Pero bueno Le usaré Tengo otra De maquillaje Tengo un montón De cosas Y bueno Pues no me va a dar la vida Así que esa es la solución Y nada Me he enrollado Como siempre Porque yo ya sabéis Que me empiezo a enrollar Me empiezo a enrollar Y luego pues nada Que espero que os haya gustado Este vídeo Que os mando un beso Muy fuerte A todas las personas Que formáis parte De esta comunidad Que os quiero muchísimo A todos Que espero que estéis Todos bien Y desde aquí Os mando Un abrazo virtual Y aquellas personas Que no me conozcan Y hayas pasado por aquí Decirte que mi nombre Es Yolanda Y esto es un canal Muy variado Te invito a que te suscribas Al canal Que es totalmente gratuito Y que actives la campanita Porque así Cada vez que yo suba un vídeo Pues Youtube Te va a notificar Que tengo nuevo contenido Y así No te pierdes Ninguno de mis vídeos Me gustaría Que entrarías Que bichearías Un poco Los vídeos que tengo Que seguro Seguro Hay alguno que te gusta Y pues nada Yo me despido Hasta un próximo vídeo Hasta luego Adiós Adiós